¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión te traigo el unboxing de este cuadricóptero muy parecido al Leachin E010, muy parecido al Fury VF36, pero que nos promete que tiene una mejor batería. Es el S105, la empresa la verdad no la recuerdo aquí debajo o aquí encima, te voy a dejar la empresa de este cuadricóptero de ductos, aquí lo estamos viendo, que tiene un diseño bastante, bastante bueno, una caja más grande, la verdad no sé el por qué, pero ahorita lo vamos a ver y pues bueno, vamos a ver el unboxing de este S105. ¡Comenzamos! Pues bueno, como aquí lo ves, es una caja bastante grandecita, o sea, es prácticamente el doble de una caja de un Fury V o de un Leachin E010 o de un JJRCH36, igual, perfecto. Aquí el apartado estético de la caja, bastante, bastante bonito, es una caja completamente en blanco y el logo aquí de, bueno, aquí perfectamente el dibujo completo de este cuadricóptero, en negro, con sus aspas anaranjadas al frente y azules atrás, realmente es muy muy bueno. Special Red Wars for Severed Flakes, perfecto. Para 14 años en adelante, por aquí algunas otras características, en chino, S105, este es el logotipo de la empresa, supongo, y nada más, ¿eh? O sea, está completamente, ¿cómo se puede decir? Muy simple la caja, así que bueno, vamos a hacer este unboxing de este dron. Es un mini dron, recuerda que, por ejemplo, el Chin Lin, que tenemos también ya el revisado del Chin Lin, este, sí era un nano dron, un poquito más grande que un Chirson X10, pero bueno, este ya es un mini dron, es un poquito más grande. Vamos a destaparlo por aquí, a ver si podemos cobrarlo. Perfecto. Vamos a ver, está al revés. Y calamos, perfecto. No sé qué me llevé, no, nada. Perfecto, nada en la caja, lo dejamos por aquí por un lado. Y vamos a ver el contenido que aquí viene un instructivo, un instructivo bastante grande para lo que es este mini dron. Perfecto. En todo en chino mandarín, en inglés también, aquí lo tenemos, perfectísimo, perfectísimo. Muy bien, muy bien explicado, ¿eh? Realmente me gusta este manual, está bastante grande y bastante bien explicado. Lo dejamos por un lado. Aquí debajo tenía este cargador. Un cargador con un cable muy pequeño, ¿eh? Qué extraño, pero sí, un cable muy pequeñito. Aquí lo estamos viendo. Con el conector típico, típico del EH-N010 o del FURI VF36. Comparten, pueden compartir la misma batería, aunque en las especificaciones dice que es una batería un poco más grande. Bueno, aquí ya este mando me gusta muchísimo. Gatillos en la parte de arriba, botoneras aquí en naranja. Realmente al tacto se siente bastante bien, es un poco más grande que el FURI VF36. Y obviamente que el EH-N010. Es bastante grande, vamos a dejarlo por aquí, por un lado. Y lo que nos atañe, aquí está el cuadricóptero. Vamos a ver si lo podemos sacar, porque viene muy apretadito, ¿eh? Vamos a ver, por la parte de atrás no tiene nada. Pues viene bastante apretado, ¿eh? Vamos a tener que hacer un poquito de fuerza. Ahí estamos, perfecto. Increíble, realmente me ha gustado bastante. Ve la batería, aquí la tenemos, vamos a verla. Batería, exactamente, 220 miliamperes. Aquí vamos a enfocarlo para que lo puedas observar mejor. 220 miliamperes, 3.7 voltios. Es el mismo tamaño, ¿eh? De una de 150 miliamperes que trae el FURI VFU, el EH-N010. Pero esta capacidad bastante, es de capacidad bastante mejorcita. Los motores, pues yo los veo bastante igual, ¿eh? Igual la placa también es bastante igual. La consistencia del plástico es muy parecida. Déjame ver, si no es que es igual a la del FURI V. Puede ser, la verdad, está entre el FURI V y el EH-N010. Está un poquito más aguadito que el EH-N010, pero un poquito más duro que el FURI V. Así que bueno, los golpes los va a resistir bien. Los va a resistir bien, bien. Perfecto. Pues no queda más que probarlo. A ver qué tal funciona este dron. Es el S-105. Vamos a apartar un poquito todo para hacer el vuelo de primeras impresiones de este fantástico cuadricóptero. Bueno, vamos a ver, dato curioso, ¿eh? Dato curioso, no venía ni un solo repuesto de las hélices. Ni uno solo. La verdad, no sabemos el por qué. Dato curioso, vuelvo a insistir, no trae tornillo en la parte de atrás, así que vamos a ver qué pilas usa. Muy bien, bueno, usa tres de las... Supongo que es un triple A. Vamos a revisar. A ver si es cierto. Sí, es un triple A. Igual que el FURI VF36. Así que por ese lado, pues no nos vamos a quejar nada, ¿verdad? Ponemos aquí. Y vamos a ver si enciende. Sí, enciende perfecto. Muy, muy bien. Esto no es un botón, la verdad no sé ni para qué sea. Lo mejor es nada más la pura pantallita para cubrir la antena. Vamos a conectar este cuadricóptero. Ponemos la pila. Entra bastante bien. Y conectamos. No tiene botón de encendido y apagado. Perfecto. Luz. No puedo decir que es azul, es una blanca. Es una luz blanca y una luz roja en la parte de atrás. Así que bueno, lo dejamos por aquí. Encendemos el mando. Stick arriba, stick abajo. Drone sincronizado. Perfecto. Vamos a darle un pequeño vuelo. Vamos a ver si nos alcanza un poquito ahí la batería que trae. Acuérdate que regularmente vienen al 20, 30%. Así que bueno, vamos a darle el vuelo. A ver si lo podemos dejar en toma. Perfecto. Primer velocidad. El giro bastante bueno. Es muy muy similar al EH Natural B, la verdad. Vamos a ver. Sí, segunda velocidad. Y el giro. Perfecto. Tercer velocidad. Bueno, ya es muy rápido este, esta velocidad. El giro excelente. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Me encanta que tenga esa velocidad. Los feets. Los hace increíbles los feets. Perfecto. Vamos a darle un vuelito. Ojalá. Ojalá lo estés viendo bien en toma. Bueno, ahí ya la batería se nos está cascando. No está cargado perfectamente. Ese punch que tiene. Ese punch que tiene me encanta. Perfecto. La verdad, muy buen drone. Vamos a traerlo para acá. Ups, se nos ha caído. Vamos a recogerlo. Pues muy bien, como video de primeras impresiones realmente está muy bien. Ya luego te voy a dejar bien especificado. Perdón, perdón ahí por todo el movimiento tan brusco que hago. Ya luego te voy a dar la explicación pertinente de todas las botoneras que aquí nos manejan. Porque es bastante. O sea, la única que vamos a ocupar más es la de velocidades y las de flips. Supongo que son trimeos. Pero la verdad, no sé. Al dar de tener también Headless More Return to Home. Muchas gracias por vernos. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete para seguir viendo más videos de más unboxing, de más realizados, de más compras por China. Muchas gracias por vernos. Hasta luego. Chau.